Estados Unidos recuerda a las víctimas de los atentados del 11-S. El aniversario se produce en un momento especialmente sensible tras la caótica retirada militar de Afganistán, guerra en la que se involucró el país bajo la presidencia de George Bush tras los atentados de hace 20 años. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó que los ataques del 11 de septiembre de 2001 cambiaron a Estados Unidos y su relación con el resto del mundo. Demostró nuestra capacidad para defender el pluralismo que durante mucho tiempo ha sido una de las mayores fortalezas de nuestro país, incluso al abrazar a nuestros hermanos y hermanas musulmanes estadounidenses. Mostró los riesgos que muchos están dispuestos a correr para salvar las vidas de completos desconocidos. Tal vez más que cualquier otro evento en nuestras vidas, el 11 de septiembre dio forma a la trayectoria de nuestro país y a cómo nos involucramos en el mundo. Esto motivó a toda una generación a emprender vidas de servicio a los demás. La Bolsa de Nueva York guardó un minuto de silencio este viernes para recordar a las víctimas de los ataques del 11-S. Los familiares de dos víctimas hicieron sonar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Nueva York La Bolsa de Nueva York La Bolsa de Nueva York ¡Gracias!